distrito informativo de regreso a distrito informativo a través de la roca noventa y uno siete somos distrito informativo el nuevo orden de la radio estamos con nuestro colaborador el ingeniero césar fernández en lo que es del césar uy buenos días don césar cómo está empapelado don césar amas bellas inteligentes a todo el equipo de distrito informativo y por supuesto a quien hace esto valer que es el público que las escucha y tienen la aventura de darnos la oportunidad a nosotros de venir de vez en cuando y participar este es su programa este es su espacio usted tiene un tema muy 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 interesante que a las tres nos ha llamado ya la población completa le ha llamado la atención que es sobre el peaje sombra el peaje que está ya en la autopista de juan pablo segundo es que se llama no es correcto y es uno de los más caros que se ha manejado durante los últimos que cuántos fueron 20 años ya si 20 años menos menos como 12 casi que empecemos por ahí por favor mi primera pregunta quién fue que firmó eso no yo no vamos vamos a ir por parte lo primero que yo estoy altamente preocupado con ustedes tres porque yo soy de este equipo y lo que ustedes digan es como si yo lo dijera porque somos un equipo claro claro trabajo en equipo y me preocupa que las tres de manera uniforme en el comentario de ogla que era precisamente el peaje sombra hablaron que hay corrupción en el caso de que habría que dijeron que habría corrupción pero pero ya lo están dando como un sentado que podría haber corrupción no pero te estoy aclarando porque dijiste que yo dije que no prescribe te dije que en el estudio del código penal ahora deben de poner lo que no prescriba porque supuestamente corrupción en este caso en ese podría ser bueno perfecto entonces vamos por parte yo quiero primero que la gente entienda que lo que es una concesión de una obra las concesiones de obras datan de finales de los ochentas y esto inicia precisamente con lo que se llamó en ese momento iniciativas privadas en londres 88 89 con un modelo donde el sector privado le presenta al estado una posibilidad de realizar una obra el sector privado colocando los recursos y entonces el gobierno poniendo la regla y siendo socio minoritario parcial dependiendo del formato y se ejecuta la obra y esa empresa privada que invierte su dinero que generalmente es una empresa de constructora con mucha capacidad asociada a un grupo bancario y desarrollan el proyecto eso es lo que es una alianza público-privada y los invito a leer en el listín diario un artículo nuestro del año 2018 está la imagen por ahí sobre las alianzas público-privadas ok las aplicaciones nosotros explicamos de cómo de qué se trata esto para que la gente vaya entendiendo primero de qué estamos cuál es el título las aplicaciones el rostro el título está mal titulado pero es el el las alianzas público-privadas el nuevo rostro de las obras públicas ok ese es el título del artículo bien ya teniendo claro de qué se trata nosotros hasta el año 2020 no teníamos una una ley de alianza público-privadas en la 4720 pero antes dentro de la ley 340 si había una cápita que manejaba las concesiones perfecto el estado dominicano en año 99 1999 identifica una necesidad y cuál era esa necesidad bueno 28 finales 98 99 y dice bueno yo quiero expandir un nuevo potenciar un nuevo polo turístico como lo es la provincia de samaná y la circundancia sí y necesito para eso una carretera el primer intento se hace de una carretera de 64 kilómetros que fue fallido esa licitación no tuvo éxito porque porque con 64 kilómetros no resolvías nada no llegabas a ningún lado que se publica en el año 2001 la primera etapa de la carretera juan pablo hoy llamada juan pablo segundo no se llamaba así en esa época y aquí yo tengo el contrato yo tengo los tres contratos aquí está el contrato pueden ver este es el contrato el primer contrato de en el gobierno de hipólito mejía y a mí me da mucha mucha pena que aquí lo que se trata de quién firmó y quién no firmó exacto eso es lo que a mí me llama la atención y yo lo dije los otros días pasados yo diría que está infantil porque al final es el estado dominicano continuidad del estado dominicano bueno o malo es el estado claro pero quién fue el ideólogo quién firmó noventa y ocho finales la necesidad que tiene la provincia o sea esa región nordeste de desarrollarse eso es lo que origina todo el plan bienes desde desde el gobierno de leonel fernández en la idea viene del gobierno del gobierno de fernández se hizo pero la primera contratación exacto se hace en el gobierno del prd si pueden enfocarlo bien por un sumcito ahí al contrato una carta del presidente de la república de entonces sí hipólito mejía y domínguez donde le manda este legajo de papeles aquí están todos los anexos ahí hay como 300 páginas al presidente del senado de entonces ingeniero ramón abulcar que para que proceda con la contratación y solamente voy a leer porque esto es muy amplio claro de este de esta parte del contrato un inciso donde él le dice a los congresistas ya no solamente la carta que le dije al presidente del senado y le especifica que el estado dominicano está a cargo del riesgo correspondiente del ingreso mínimo en la gestión financiera del peaje de esta carretera y debe garantizar con sus recursos el IGM que es el IMMG perdón que es el ingreso mínimo garantizado que es lo que le llamamos peaje sombra este contrato empieza de esta forma como usted tiene todos los papeles don César leí de acceso a la información pública ok una pregunta casualmente me lo entregó el congreso nacional sí y eso debe de estar en la consultoría también estamos claro una pregunta con este punto a la hora de una empresa presentarle al estado el tipo alianza público-privada que no es la licitación ordinaria para el estado aceptar esa esas es esa propuesta de alianza que tú le haces para con constituir o construir esos puntos no se discuten previamente ahí voy vamos por allá pero previamente hace la propuesta no es claro ok lo primero que quiero que la gente tenga claro cómo se origina que es una alianza público-privada y el primer contrato el primer contrato 106 kilómetros desde el cruce de la avenida de las américas hasta rincón de molinillos que por cierto yo tenía un error yo decía rincón de molinillos en todos los contratos está así es decir que esa es la forma correcta de pronunciar ok perfecto cuando acuérdense que estamos hablando de un proyecto que se inicia en el noventa y nueve el parámetro final del noventa y ocho antes de los parámetros que se establecen en ese momento para el tránsito son cuatro mil quinientos vehículos el estudio se hizo previo a que se hiciera la declaratoria para la carretera para formar un proyecto alianza público-privada concesión tu pregunta primero lleva el en este caso y fíjate a hacer todos los estudios todos los estudios de impacto ambiental de este eficiencia de factibilidad de costo financiero yo tengo que hacerlo todo presentarlo los diseños arquitectónicos de ingeniería etcétera etcétera y presentar las proyecciones también y las proyecciones en el caso de que el gobierno y esto lo permite la ley 4720 decida mira yo quiero hacer el proyecto san juan santiago pero no lo va a hacer la empresa de cesar porque la empresa de maui tiene una mejor propuesta ok no hay problema ya no la propuesta de ella en un marco de alianza público-privada pero qué ocurre lo que yo gasté en el estudio hay que devolverme exacto ok ok entonces eso es lo que quería entender porque ahora mismo hay otra hay otra propuesta de un estudio pero quería entonces la sería la tasa interna del retorno de retorno de otras cosas ok ok perfecto llega el año 2004 retorna el doctor león el fernández al poder y este proyecto que está totalmente en el tintero listo para hacer se retoma para iniciarse cuando se retoma las condiciones no son las mismas condiciones del año 2000 este país acaba de salir una crisis financiera y está inmerso en los efectos de la crisis sí o no sí correcto entonces también cuando se se ve el el proyecto como un como el truco que quiere desarrollar el nordeste llegar hasta el rincón de molenillo no haces nada no garantizas nada entonces se hace la propuesta de completar el circuito vía al con llegar desde ese cruce hasta las terrenas el limón el catay lo que es el boulevard turístico del atlántico y mejorar mejorar la carretera desde nago hasta samaná la carretera fue que aumentó el presupuesto y todo no se hizo un presupuesto nuevo son dos cosas diferentes de hecho de hecho y aquí está ese contrato que es el contrato que se hace en el 2007 entre el ministerio de obras públicas en ese caso estaba mi amigo el ingeniero víctor díaz rúa y este el presidente fernández como presidente es el segundo contrato de esta carretera me llama la atención la firma quien firmó ahí me llama la atención es la rúbrica ok la rúbrica que se hizo un contrato nuevo para extender el contrato pero se reformuló el otro y se no 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 se mantuvo las condiciones se mantuvieron exactamente iguales que ocurre diferente aquí porque aumenta la cantidad de vehículos a pasar por el peaje la cantidad de vehículos aumenta por dos razones la primera el en la república dominicana no tiene las garantías financieras para sostener ese tipo de contrato por las condiciones de debilidad que teníamos en ese momento y los organismos que son los que prestan el dinero dicen yo no te puedo prestar a la misma tasa que te estaba prestando en el 2001 para aumentarte la tasa entonces yo debo de hacer un nuevo estudio de de tránsito o de proyección de tránsito y es entre y voy a mencionar las entidades porque aquí y quiero tocar el caso del doctor es que a más tarde si aquí la gente no porque corrupción que hay que que un que fulano cogió las entidades que prestaron o que porque son todavía hoy parte en el caso del boulevard de este proyecto como para los segundos estamos hablando que está el banco interamericano desarrollo está el banco europeo de inversión está la corporación andina de fomento y está la sociedad de promoción de participación por la cooperación económica de francia más que financiaron el estudio más el banco popular fueron los que financiaron el proyecto ok ok pero se hizo un nuevo estudio no se hizo un nuevo estudio y la empresa financiaron un nuevo eso es el mismo grupo original que financió la parte cuando hipólito es la que refinancia la parte cuando león pero lo que le acabo de decir usted me planteó que se hizo un nuevo estudio para el del tránsito no un nuevo estudio para ver cuántos vehículos podían que te mencioné le dicen al país mira no te puedo prestar a lo que te prestaban el 2000 las condiciones cambiaron el proyecto es ahora más completo hay que hacer un estudio y nosotros vamos a buscar una empresa que va a hacer el estudio esa empresa se llama se llamaba participó louisberger group entonces el perdón hay una llamada buenos días que nos habla buenos días buenos días le hablan jose jiménez desde la ciudad de nueva york que bueno está de regreso cuéntenos yo no sé si el término de contrato leonino viene por leonel o ese es un término que se utilizaba desde mucho antes buen punto bueno vamos a decirme definitivamente quiero confesarle yo fui un joven seguidor del proyecto leonel fernández 96 2000 creía firmemente en su palabra y tal después del debacle de hipólito pues obviamente él era energía de nuevo apoyar a leonel ahora en ese trayecto 2004 2012 ahí fue que se perdió un poco leonel porque podemos decir más de 100 cosas buenas que tuvo leonel pero también aquí estuvo demasiados fallos por ejemplo en ese caso de esa carretera de samaná leonel no tuvo la visión independientemente de lo haya propuesto hipólito o todos los miembros que desde que son el prm hoy leonel no tuvo la visión de revisar eso y de apoyar esa concesión de esa carretera otra cosa de los fallos el contrato de la barricol hoy leonel se despachó y se quedó de manos cruzadas con el contrato de la barricol nunca le puso la mano a eso y finalmente el 4% aprobado durante el gobierno de fernando nunca le puso la mano al 4% por venir danilo a a implementarlo entonces esas son de las cosas que el 4% si tú estás de acuerdo con el señor no lo entiendo yo sé que durante el gobierno de danilo lamentablemente se mal usó pero hoy día se está disfrutando se está utilizando el 4% de cierta manera correcta pero pero lo intenso a implementar el gobierno de danilo entonces esas son de las cosas como colonel miraba los ojos para otro lado que esas son las cosas preocupantes de su líder gracias jose un abrazo fuerte fuerte para ti precisamente nosotros hemos dedicado un tiempecito para ver estudiar el tema del peaje sombra porque gente tan buena como usted oyentes activos que interactúan con los medios están desinformados precisamente porque se trata de envenenar a él no es el caso por el caso barribol es una mentira fue danilo lo utilizó para este capital para la reelección para la reacción y el caso del peje sombra va por el mismo lugar pero se hacer una pregunta una pregunta pero pero la decisión que se tomó ahora mismo de hacer este pago y llegar a un acuerdo futuro para tratar de mitigar el pago tan grande que se ha hecho de millones es positivo o negativo voy para allá voy para allá porque eso es muy importante te refieres a que en enero se va a pagar ya esos cuatro mil vamos para allá adelante entonces ya tenemos claro el segundo el contrato del presidente cuando el presidente fernández hace una enmienda de qué se trata la enmienda llegar hasta limón las terrenas etcétera y completar ese paquete para que realmente el nordeste tenga la estructura vial necesaria para su desarrollo con nuevo estudio de tráfico que hace que exigen las entidades que están financiando ok perfecto la carretera se construye la carretera inicia perfecto no se da lo que estaba previsto que el estudio fue un fiasco no no se da que la proyección del del proyecto sabe la proyección de la cantidad de vehículos que van a pasar no se da eso no quiere decir que el segundo estudio damos un segundito damos un segundito porque hay una parte que nadie ha tocado y es muy alegre la forma que se habla de lo que yo te aseguro que el grupo luis el señor luis berger o la empresa que se llama así y no son unos locos viejos que el banco mundial que él vi lo buscaron para hacer un estudio ok y tampoco iba a tener un error de 15 20 mil vehículos por por día en una carretera no lo creo sabe qué pasó qué pasó aquí se estaba apostando el desarrollo turístico de samaná a la explosión turística de samaná y aquí se le ha hecho samaná aeropuerto tiene dos aeropuertos no uno dos tiene un puerto ok este este paquete de infraestructura que ha costado 500 millones de dólares al país eso es para el desarrollo turístico de samaná y por qué samaná no se desarrolla se hizo un boicot porque 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 no se hizo un boicot para punta cana yo no sé pero si samaná tiene todo y si esa empresa luis berger dice y hace una proyección te garantizo que esa proyección fue hecha primero en la apuesta a nuevas construcciones de habitaciones hoteleras segundo al desarrollo de turismo inmobiliario que es algo que se está haciendo los últimos 20 años tercero a la nueva implementación de negocios comercios en samaná no hay un supermercado como va a ser no hay un supermercado en serio un supermercado no hay ninguna de las cadenas grandes que están en en san francisco macorris en la capital en agua no está en samaná eso es verdad una sola cadena no hay entonces algo está pasando ahí que está bloqueando y con esto no yo podría decirte en mi percepción me llama la atención su reflexión sí claro que me llama la atención que en el caso del estudio hubo quizás algún tipo de falla pero no 100% el estudio falló pero no será el costo porque era muy ponerlo tan costoso la gente no va a pagar es muy sencillo porque la concesión hasta tantos años y también monto con el monto en dólares fijos sabiendo que república dominicana el dólar todo el que nos está oyendo la radio ha cogido prestado aquí todos nosotros hemos cogido un préstamo el que tiene buen crédito donde le prestan en el banco el que tiene mal crédito donde le presta un tipo en la calle llamadita 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 la llamadita buenos días porque porque si la población es que siempre a un país siempre la sacrificada que paga para para que los funcionarios cobren porque siempre lo maltratan porque siempre lo utilizan porque con todo con todas las cosas no podrían poder contestar realmente gracias corazón ay dios mío lo que estamos hablando del prestamita son muchas letras muchas páginas de manera yo lo admiro de verdad entonces pero yo no creo que se nos va a quedar el tema de don de don es que a guerrero pero bueno exacto rapidito ya al final porque entonces al final la pregunta tuya ahorita este con este tercer contrato es el tercero ya vimos el de importo vimos el de leones y ahora estamos viendo el de louis hay tres contratos que hizo louis yo cogí 100 pesos prestado lo cogía a un año porque no tengo otra forma de pagar lo que no sea un año este se cogió a 30 no es la forma que tiene el país de pagar en ese momento que es un alto interés es un alto interés porque mis garantías eran malas en ese momento entonces no pasó nada hay nadie se está robando nada tú estás pagando un alto interés pero por qué lo pusieron tan atado que fue difícil desligarse desligarse de ese acuerdo mentira mentira pero danilo lo dijo yo soy ingeniero y en una hora de estudio me salió tres contratos entonces había que buscar al señor es que a guerrero pagarle un dinero para que ustedes formaron parte de pero yo no estoy hablando yo estoy tratando de ilustrar a los ciudadanos independientemente de pero con una inclinación césar claro porque tú comenzaste no porque porque te preguntan quién firmó porque es infantil porque ni siquiera entienden lo que es un proyecto de alianza público-privada y fíjate gracias por ilustrarnos pero pero finaliza con lo que no hay proyectos de alianza público-privada en el mundo exitosos y otros que han fracasado méxico cuando calo salida de cortari 52 carreteras alianza público-privada el gobierno tuvo que recatar 23 el m2 m1 m2 perdón en españa también el gobierno tuvo que recatarlo con más de 300 mil millones de euros pero tú tienes este puente el puente que va desde hong kong hasta macao 20 mil millones de dólares totalmente exitoso alianza público-privada que puede haber fracasos en resumen entendemos el punto suyo pero de verdad saludamos la iniciativa si hay que continuar saludamos la iniciativa del presidente luis abinader con esta medida de reducir de quitar de desligarnos de ese contrato para concluir ahí rápidamente eliminar el 20 por ciento es algo más de populismo vamos a ver si el gobierno va a tener la capacidad de mantener esa carretera como la mantiene lo van a mantener usted va a ver que si saludamos también la iniciativa el mandado no es que a guerrero de verdad porque está solicitando al gobierno pues es que el expediente el del contrato se tramite al ministerio público señores hasta aquí dejamos este tema del peaje sombra ese peaje que nos ha costado bastante a todos los dominicanos y agradecemos la participación todos los documentos que nos trajo y nos compartió con informaciones muy contundentes a don césar fernández don césar siempre un placer recibirlo para no para nosotros vamos a retornar a hacer una pausa para que la voz de américa el resumen de las internacionales gracias a la voz de américa adelante distrito informativo